¡Suscríbete al canal! Acá nuevamente estamos en Orgullosamente Argentino y realmente reiteramos el haber contado con Fernando fue un comienzo de excelencia para este ciclo Ahora queremos saludar especialmente a Fran Hernández Fran Hernández es un amigo que vive en Barcelona y es el dueño de Hit Radio Barcelona Hit Radio Barcelona ha hecho un acuerdo con Demos y el programa se va a reiterar desde su radio que también tiene alcance mundial desde Cataluña Iremos informando por nuestros medios cuando saldrá este programa nuevamente para el mundo Nuestro cordial saludo Fran un abrazo fuerte y nos estamos comunicando como siempre Bueno, ahora seguimos un poco con qué productos tenemos empezamos a hablar de... Te completo un poquito el tema de la ruta de la yerba mate es un tema que realmente me pareció muy interesante desde el punto de vista de que es un producto que tiene y da identidad nacional es un producto que está declarado de interés nacional y esto tiene que ver mucho con la cultura argentina toda esta cuestión de lo que venimos hablando de las pymes y todo esto porque además, por supuesto que hay empresas de primera línea de tamaño grande digamos que tienen gran participación en el negocio mundial y argentino y local pero también hay mucho productor chico hay mucho productor chico y es muy importante cómo se han organizado estos productores chicos como para poder sobrellevarlos a la tele de Argentina Claro Es decir, que ya lo venimos hablando de que cada 5 años tenemos un problema los costos de logística cómo llegar al puerto con un precio cómo llegar... En fin, todas estas cuestiones que son del día a día que pasan en todos los países acá hay que dedicarse mucho y la realidad es que la organización de esta ruta de la Lleva Mate así en forma de cámara hace que está muy democratizada la decisión y que realmente ha sido muy exitosa yo personalmente lo conozco al presidente el señor Alejandro Gruber con el que estuvimos haciendo alguna gestión en alguna otra oportunidad que yo estaba en otra función y realmente, bueno, obviamente la calidez común para que me recibieron hay gente del interior y digo del interior porque es con otros tiempos ¿no es cierto? todo ya se hace de otra manera hay tiempo para esto hay tiempo para lo demás y allá pero de ninguna manera se dejó de hacer lo que había que hacer es decir, planificar lo que había que planificar estudiar lo que había que estudiar dedicar el tiempo necesario hasta la firma de un convenio que estaba el gobernador presente o sea que por eso te estoy hablando realmente tuve una muy buena impresión de la provincia muy buena impresión de la organización de su presidente con el que más hablé y de sus colaboradores y entiendo que estas son cuestiones que se pueden replicar en otros lados si es que ya no hay algunas cuestiones y ojo que a veces la ruta de Lleva Mate se confunde solamente con la cuestión turística ¿no? la ruta al vino no es solamente eso es eso más una organización digamos económica comercial para poner este producto y como se ha llegado a muchas partes del mundo digamos fronteras afuera de la Argentina mientras haces todo este comentario vamos a pasar un video de la ruta de la yerba mate y aprecienlo la ruta de la yerba mate regenera su oferta turística en misiones y corrientes con propuestas nuevas el itinerario turístico pensado en la cultura de esta hierba emblemática de la Argentina propone un corredor por las dos zonas de mayor producción en el país establecimientos yerbateros donde los productores muestran sus plantaciones y explican el trabajo de cosecha a los visitantes son el eje central de la ruta ¿qué se viene en la ruta de la yerba mate? Alejandro Gruber presidente de la asociación nos lo cuenta estamos trabajando con la CONAPLU con los directivos del ministerio de turismo de la nación avanzando con la postulación de la ruta de la yerba mate como patrimonio mundial de la UNESCO que traería grandes beneficios porque protege un bien muy preciado de todos los argentinos como es la yerba y el mate que cultural e históricamente tiene su origen en la tierra colorada al lado de las misiones jesuíticos guaraníes en misiones y corrientes es muy importante por una cuestión de reivindicación de nuestros valores de nuestra esencia nacional considerando que la yerba mate y su ruta se constituyen como el bien más antiguo autóctono auténtico y originario del país anterior incluso a la creación del virreinato del río de la plata en realidad representa por supuesto a los países del marco sur y en especial a los países productores de yerba mate incluso se está pensando en extender esta nominación para lo que es Uruguay Brasil y Paraguay porque incluso así tendría mucho más impulso y mucho más peso en Francia en la UNESCO y los beneficios son incontables porque en realidad tendríamos una promoción permanente de la ruta de la yerba mate y el mate argentino y latinoamericano que en este caso se podría visitar y promocionar su conocimiento en misiones y corrientes en la ruta de la yerba mate y su consumo por supuesto en todo el país una cadena de alojamientos locales gastronómicos actividades rurales y de entretenimiento reúnen al visitante a un protagonista único el mate la oferta completa búscala en www.rutadelayerbamate.org informe radio nacional buenos aires realización dolores yoma y juan pablo nuevamente acá después de haber visto este video que es tan representativo nos muestra una parte de nuestro país y nos muestra un producto que es icono para los argentinos juan podremos tener algún representante de la industria si vamos a tener si Dios quiere justamente comentando digamos el lanzamiento del programa nuestro yo me comuniqué con con Gruber un poco para irlo convocando dentro de los próximos invitados a medida en que se dé la posibilidad lógicamente y bueno digamos me dijo que era muy probable que sí que digamos no podía tomar compromiso en forma inmediata por un problema de organización pero que que sí me habilitó a pasar los videos o sea para mostrarlos o sea se puso totalmente a disposición así que ahí en algún momento si Dios quiere lo tendremos a él o algún enviado de él este representante del grupo como para poderle preguntar e inclusive el oyente este preguntarle como lo han hecho desde todas partes así es justamente vos sabés que me quedé pensando con este llamado que recibimos de Cuenca España con la procesadora de agua de mar acá en el país vos sabés que en España no es casual por eso es el llamado hay una industria de agua de mar que se embotella y se vende desde el punto de vista de salud está totalmente demostrado que contiene el agua de mar 102 oligopolios prácticamente hay testimonios científicos los famosos papers que están indicando de que una persona puede alimentarse con agua de mar interesante además es un tema de que está tomando mucho auge en el mundo y poder tener una procesión utilizadora en la Argentina para poder exportar sería una maravilla y si claro que si bueno que estas son las cosas que yo creo que van a empezar a pasar de aquí en más y yo soy muy muy positivo en el pensamiento de que sea quien fuere digamos la línea política que se haga cargo del país después de las elecciones si hay un camino prácticamente hay un camino o sea que se puede ir de una forma o de otra pero si queremos es decir la primera diferencia si estamos en el mundo no estamos pero si estamos en el mundo después hay matices que bueno hay que ubicarse hay que ubicarse pero yo creo que en cualquier caso el camino es este que aparezca el tema del agua de mar que se pueda meter más hierba si hoy metemos 100 que metamos 200 así es digamos ir facilitando todo lo que son los costos de infraestructura transporte se está haciendo se está haciendo con la habilitación de ferrocarriles se está regulando el tema pero bueno son cosas que tenemos la Argentina se tiene que ir acomodando pero es así fíjate que en realidad creo que siempre te movilizan desde afuera ¿no? porque adentro a lo mejor hay un letar un movimiento más lento pero este acuerdo firmado con Europa y el nuevo acuerdo que por lo menos están tratando de llevar adelante y parece que con buenos resultados Brasil y Argentina para abrir un mercado con Estados Unidos también abre un panorama muy muy grande ya se está abriendo por otro lado una oficina comercial para promocionar productos y demás en la India quiere decir que hay distintos puntos donde se está originando la necesidad señores a levantarse a producir y yo quiero volver sobre un tema que lo pasé anteriormente que es el tema de la digamos de esta nueva ley de economía de conocimiento que se acaba que está firmada que falta regularla que se está trabajando en la regulación estimativamente antes del fin de año ya va a estar firmada pero yo soy un tipo que apoya mucho todo lo que es tecnológico básicamente por un tema hablamos también por otras circunstancias de temas de confianza en el exterior etcétera y tiene que ver con pérdida de valores y hay opiniones de todo tipo recomponer las situaciones de ese tipo son muchos años son años son generaciones ¿dónde tenemos nosotros un elemento catalizador para poder ganar tiempo? es decir no tenemos que esperar 300 años para ganar la confianza de vuelta de los mercados internacionales es la tecnología porque la tecnología tiene la capacidad de democratizar el conocimiento así es y esto a partir de esto empieza a correr el concepto que yo le decía a Fernando de los abuelos nuestros que dicen si a mí me fue bien 30 años toda mi vida de esta forma ¿para qué voy a cambiar? nada más eso entonces las experiencias que tuvimos sobre el pasado no van a tener el mismo peso no quiere decir que desaparezcan obviamente los valores no desaparecen los valores son valores que quede claro que no se me malentienda los valores son valores y eso no se modifica pero lo que sí vamos a modificar son los procedimientos y con la tecnología y la apertura que te da la tecnología y la como digo yo así rápidamente para lograr una definición la democratización del conocimiento todo el mundo va a poder acceder a conocimiento esté donde esté si está en la capital ya las grandes capitales no van a ser tan importantes como cualquier como cualquier otra región del país y todo esto nos va a permitir ganar tiempo y como además vamos a tener que hacer lo que hay que hacer porque no vamos a tener otra lo que el mundo decida y nosotros tendremos nuestro voto en ese tipo de decisiones de acuerdo a no lo sé pero vamos a tener alguna participación bueno en esa línea de pensamiento yo creo que la Argentina tiene un futuro impresionante no te quepa duda no te quepa duda y vamos a seguir yendo por el camino de la variedad de los productos que tenemos acá en el país como nogales vitivinicultura cereales semillas semillas orgánicas que es muy importante que se están exportando ya hay una cantidad de productos que se desconocen como así hay empresas que a lo mejor muchos argentinos no saben pero hay una empresa de válvulas que hace ya más de 20 años está haciéndole las válvulas a a la automotriz ferrari ferrari a ferrari y la hace acá acá en la Argentina y llegamos al final este este primer programa contó con una hora y media que nos cedieron para poder dar a conocer bien este espacio y este ciclo al cual agradecemos a Radio Demo esta gentileza que tuvo pero a partir del miércoles que viene estaremos presentes de 16.30 17.30 ahora Argentina es decir 16.30 pm 17.30 pm y saben que nos van a poder ver también por Hit Radio Barcelona que iremos anunciando cuando va a aparecer este programa nuevamente y todo comentario sugerencia pregunta estamos a su disposición ya durante todo el programa se han pasado nuestros medios de contacto y esperamos poder encontrarnos con ustedes muchísimas gracias y nos volvemos a ver el miércoles que viene hasta el miércoles gracias saludos gracias 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 por ver el video.